La Secretaría de Agricultura con apoyo de la empresa Natural Control realizó una capacitación sobre el manejo de los fungicidas dirigido a los productores de fresa de nuestro municipio. Veamos el informe. La Secretaría de Agricultura con apoyo de la empresa Natural Control realizó una capacitación sobre el manejo de los fungicidas para los cultivos de fresa, esto con el fin de hacer control de los productos que se están utilizando durante el inicio y la culminación del proceso de producción. Con una alternativa de manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de fresa, en esta ocasión nos está acompañando la empresa Natural Control, es una empresa de Antioquia, exactamente están ubicados en la ceja de Antioquia y desde allí ellos tienen un laboratorio de producción de microorganismos benéficos para el control de plagas y enfermedades en los cultivos por lo general. En esta ocasión estamos dirigiendo la capacitación a productores de fresa. El objetivo de la Administración Municipal es brindar asistencia técnica a los productores del municipio, llevando estas capacitaciones a las veredas donde residen y puedan aplicar nuevas tecnologías a sus cultivos. Como alcaldía y de la Secretaría de Cultura queremos que nuestros productores tengan alternativas que sean amigables con el medio ambiente, que tengan un manejo de sus plagas y sus enfermedades con químicos o con productos que no sean nocivos para la salud humana. En esta ocasión ellos son productos biológicos que al aplicarlos allí controlan plagas y enfermedades, sobre todo en el suelo, que es donde están todas las enfermedades, los hongos que afectan el cultivo y van a controlar allí este tipo de enfermedades. Nosotros queremos que la gente aplique esas alternativas. Siempre hemos tocado el tema de cómo hacer para que nuestros agricultores apliquen estas nuevas tecnologías. Siempre hemos querido llevar a los agricultores estas tecnologías. Entonces, ¿qué hacemos? Llevarlos hoy, trajimos la tecnología aquí a la vereda San Miguel, son las veredas productoras de fresa. Entonces, como la gente o los agricultores son personas muy ocupadas de sus cultivos, no les queda el tiempo de bajar al pueblo o de ir a otro sitio a recibir este tipo de capacitaciones. Después lo traemos aquí a la vereda. Desafortunadamente la gente no ha entendido el objetivo principal y es que debemos producir alimento. Somos responsables de la alimentación a nivel mundial, de todo lo que es comida, pero que sea responsable, que no atente contra la salud de las personas, del ser humano. El gobierno de los motivos para creer y avanzar hace extensiva la invitación a los agricultores del municipio para que se sumen a estas estrategias que buscan el bienestar de todos los ibateños. Dedica tiempo haciendo la convocatoria a visitar los productores, les comenta que tenemos nuevas alternativas, que tenemos este tipo de herramientas más amigables con el medio ambiente y también que son eficientes en el momento de controlar plagas y enfermedades. Pero desafortunadamente la gente no capta el mensaje, pero sí le queremos enviar la invitación y esa seña, digamos, a los productores para que asistan, nos acompañen. Dediquen un tiempito que no es más de una hora y tengan estas herramientas y las apliquen en sus cultivos, que yo sé que va a ser para el beneficio de ellos y de todos los consumidores finales. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.